¿Cuál es el valor que yo tuve de certificarme con Doing Global y con College de París? Primero que todo, la experiencia académica. Después, el tipo de profesores que nos dan las clases, que son personas que en la realidad tienen muchísima experiencia sobre el tema y aparte de eso, pues tienen una carga académica bastante relevante. Fuera de eso, pues evidentemente, pues las características que tiene, lo que oferta este producto es un andamiaje que nos permite desarrollar habilidades necesarias para el futuro o para la realidad que se está viviendo de lo que es la gestión de proyectos. Los objetivos profesionales que considero que podría cumplir con esta formación en definitiva son mejorar mi calidad como profesional, brindar un mejor servicio a mis clientes o a mi entorno y gestionar proyectos de la área en la que yo me muevo de una manera muy profesional, con conocimiento y con causa, que las personas tengan confiabilidad de mi trabajo. Creo que me abriría las puertas porque entiendo mucho más lo que son manejos de recursos humanos, manejos financieros, manejos de temas de leyes corporativas, entre otros aspectos y otras materias que, bueno, yo carecía de este conocimiento anteriormente. Entonces creo que sí, aparte de hacer mi perfil mucho más atractivo, además creo que agrega ese toque de seguridad y de confianza a mí mismo para poder emprender o para poder tomar nuevas posiciones o decisiones en distintos campos laborales. Mi mensaje a otros profesionales de Doing Global sería que consideren formarse en este MBA de dirección de proyectos junto a Doing Global y el College de París, ya que será una experiencia que les transformará la vida, la calidad del contenido y la flexibilidad del programa, el valor del networking son razones más que suficientes para tomar la decisión adecuada. Si usted está buscando perfeccionar sus habilidades de desarrollo de proyectos, sea para su vida personal o para ser relevante dentro de la área profesional o en la área en que usted se está desarrollando, y quiere dar la mejor calidad de sus productos en el proceso del desarrollo de proyectos, proyectos de cualquier tipo, evidentemente yo le recomendaría venir con Doing Global y con College de París, ya que te da todo lo necesario y todas las herramientas necesarias para poder aprovechar y desarrollar esos proyectos de manera concisas, transformadora y sobre todo que tengan el resultado deseado para nuestros clientes.